Y como lo exigía el Departamento de Ética Gubernamental, el Presidente Luis Abinadere se había quejado en tal sentido y exigía que se cumpliera con este requisito, que era obligatorio. Y el día de hoy el Presidente se ha comprometido a suspender a los funcionarios que no hayan realizado, amigas y amigos, la declaración jurada de bienes. Sí. Y se habla de que irán a la Procuraduría. Y la Cámara de Cuentas aseguró que ya tiene la lista de los funcionarios que no realizaron la declaración jurada y que van a proceder de acuerdo a la ley. Pero me voy más lejos. El Presidente Luis Abinadere ha dicho que va a suspender esos funcionarios. Nosotros esperamos que ya mañana se den a conocer formalmente no los que van a ser sometidos a la justicia, eso no. Es la suspensión, la suspensión clara, confirmada de aquellos funcionarios que no hicieron la declaración jurada de bienes. Sí, amigas y amigos, vamos a ver hasta dónde llega la palabra del Presidente Luis Abinadere, hasta dónde el Presidente es atípico, es diferente a los demás presidentes que han tenido el país y cumple con su palabra y no se convierte su palabra en demagogia. Hay que suspender a todos esos funcionarios y dar a conocer los nombres y las dependencias del Estado en donde elaboran, amigas y amigos. Es un gran compromiso el que tiene el Presidente de la República. Es un gran compromiso, es un gran compromiso el que tiene el Jefe del Estado. Se tienen que dar a conocer los nombres, porque es claro, este es el Presidente del cambio, es un Presidente diferente y se vendió en la campaña que era distinto a los demás. ¿Y qué se nos vendió en la campaña? ¡Oh! Que el PRM era diferente, que el PRM era distinto y que venía a implementar políticas distintas a las implementadas por el gobierno anterior. Entonces, esta es la oportunidad de casarse con la gloria y a todos esos funcionarios que no declararon, que no hicieron su declaración jurada de bienes, bueno pues, vamos a someterlos a la acción de la justicia y vamos a suspenderlos de supuesto. Suspenderlos de supuesto. Primero se puso una fecha, no se cumplió, después se dio otra prórroga y tampoco se cumplió. Luis Abinader tiene que cumplir y suspender a esos funcionarios. Así que de mañana en adelante esperamos el listado. Esperamos el listado. vamos con un caso muy triste y muy lamentable y es el caso de la jovencita Jovencita Jocairi Amarante. Esta fue víctima de unos desaprensivos. La jovencita Jocairi Amarante. Es una pena este caso y esto ha consternado consternado la opinión pública. Esto nos ha consternado a todos. Miren que es una niñita, es una niñita, amigas y amigos. Es una lástima de casos como este se materialicen en República Dominicana. Nosotros hacemos el llamado a las autoridades, a la Policía Nacional para que actúe en consecuencia, para que dé con el paradero de estos malditos degenerados delincuentes que le hicieron este daño a esta niñita. Y si ustedes tienen el conocimiento y conocen o tienen la idea de quién pudo haber sido, denlo a conocer a las autoridades. Den con las autoridades. Si tienen hijas, piensen en sus hijas. En sus hijos. En amistades. Hoy puede ser ella. Hoy es ella. Pero mañana puede ser usted. Hay que poner el ejemplo con estos delincuentes. Hoy esa jovencita puede perder la vista y su rostro está desfigurado. Su rostro está desfigurado. Amigas y amigos. Esto es una pena y esto de verdad que indigna a las autoridades que volteen el país y tienen que voltearlo de arriba hasta abajo. Que hagan lo que tengan que hacer. La Policía Nacional, el Ministerio Público. Vamos a unirnos todos para llamar la atención y que se dé con el paradero de estos malditos delincuentes azarosos que le hicieron este daño a esta jovencita. Le quebraron su futuro. Le dañaron su vida. Le dañaron su existencia. Ya su vida no será la misma. Ya su vida no será igual. Muchas figuras del espectáculo se han referido al tema. Pero los que más han enfatizado en tal sentido han sido Santiago Matías y la rapera Karo G. Corregimos. Kar D.B. Corregimos. Kar D.B. Amigas y amigos. Ella está ofreciendo 10 mil dólares que cambiado a pesos serían 580 mil de recompensa a quien pueda dar información sobre estos delincuentazos que rociaron con ácido del diablo a la jovencita en cuestión, la jovencita Kairi. Santiago Matías quien es un famoso influencer de acá del país de Alofoque está ofreciendo 300 mil pesos a quien pueda dar con el paradero a quien ofrezca información sobre los delincuentes o el delincuente o la delincuente que rozó que lanzó ácido del diablo a esta niñita amigas y amigos todo el que pueda dar información todo el que pueda colaborar independientemente de las recompensas que lo haga hoy es ella mañana puede ser cualquiera hasta puedo ser yo puede ser usted puede ser una hija suya un niño suyo que le dan esto se debe poner un ejemplo con los delincuentes desgenerados que lanzaron ácido del diablo a esta jovencita se debe poner un ejemplo se tiene que actuar en consecuencia amigas y amigos se tiene que hacer lo que se tenga que hacer en tal sentido si que se ponga el ejemplo amigas y amigos que se ponga el ejemplo y que se haga lo que se tiene que hacer como debe ser malditos degenerados malditos delincuentes tienen este país harto ya harto corregimos hastiado que le puede hacer a una niñita así vamos a colocar la foto nuevamente que tan grande para hacerle eso de por Dios a Dios que nos ayude a Dios que nos ilumine que podamos dar con el paradero de ellos de esos malditos delincuentes vamos a la publicidad que nos ayude que nos ayude